Hola guapis, como veis estoy en un escenario totalmente diferente, este es el cuarto donde yo duermo aquí en casa de mis padres, estoy en Cortegana y bueno, hemos llegado esta noche, la verdad es que no me ha dado tiempo a grabar nada. Está probándome el traje de gitana y además pues eso, hemos tenido que ir a 100 horas, después hemos ido, nos hemos venido para Cortegana y hemos llegado a las 10, hemos cenado, nos hemos cambiado y bueno, estoy esperando que termine de arreglarse Miriam ya para irnos para arriba, que para arriba en mi pueblo es pues salir, ¿vale? Bueno, aquí seguimos, este es Pepita, como veis ahí, está cantando flamenco, muy típico así de mi pueblo, como de juntarse así en varias días, este es mi amigo Pablo Marín, que lo presento, y nada, aquí seguimos con unas copitas y eso, ya veremos mañana lo que pasa, vea, es pedo, es pedo, mañana venemos, a ver si sabéis a creer que hablo así. Son las dos de la tarde, porque anoche ya visteis que me lo pasé bastante bien, ahora vamos a comer y después haremos algo por la vida, digo yo. Como buena catadora de cerveza, porque yo no sabría capaz de diferenciar esto de cualquier otra, mi madre dice que la Cruz Campo, crucial que venía en la Disfruta Bosque, por cierto, si no la habéis comprado os dejo el enlace en la cajita de información para que os salga a 5,99, pues dice que la cerveza crucial está mucho más buena que la Cruz Campo, está más suave, yo veo que está más suave, sí. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues estoy aquí en el coche, después de ese gran paseo que hemos dado y de grabaros un poco de mi sierra, pues me he dado una ducha y he venido a casa de mi amiga Lidia, que es fisioterapeuta, porque tengo la espalda últimamente regular, por lo visto tengo la espalda muy plana y el tema de la oficina y eso pues me viene muy mal, tengo que fortalecerla mucho, tengo que descargarla y todo eso y la verdad es que últimamente estoy con las cervicales fatal, me dan unos ataques muy fuertes, incluso me mareo, me duele muchísimo la cabeza por esta zona, etc. Entonces me ha puesto unas bandas, que estas bandas, si entendéis un poco de esto, pues según me ha explicado ella, abren un poco los canales de circulación y hacen que el músculo, o sea la sangre circule mejor por el músculo y que no se contraigan tanto. Entonces pues me lo ha puesto, duran aproximadamente una semana, lo que me ha dicho, se caen solas y dice que voy a notar un cierto hormigueo de la misma circulación que va fluyendo. Así que nada, esta noche no salgo, voy a comer algo con mis padres en casa y Miriam y bueno, ahora os enseño lo que vamos a cenar. Mamá, ¿qué vamos a cenar? Hueso de lomo a la planta, y el hueso de lomo que parte del guarro, la punta de las costillas, por eso vamos a comer. Hola, hoy es domingo y bueno, me he levantado sobre las 10, hemos desayunado y os voy a enseñar un poco este alrededor que es donde vive mi padre y mi madre. Bueno, pues estamos en la Peña de Eres Montano, el punto más alto de la Sierra de Huelva, pertenece al pueblo de Alhajar o también le llaman El Mirador de la Sierra. Bueno, aquí ahora os enseñaré que se encuentra la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles. Todo el agua de la Sierra de Huelva prácticamente está en acuíferos, por lo cual el agua suele salir en forma de fuente por muchos de los sitios. Hemos venido hasta la Ribera de los Romeros, donde Carlos, que está ahí, me está haciendo una foto y Lidia está por aquí ayudando. Estoy con los pies metidos en el agua, que no es mentira, y bueno, ya veréis las fotos en el blog. Hoy es ya lunes, ya se termina más o menos el puente, y aquí estoy en la cocina otra vez, que mi madre está asando carne ibérica, otra vez, lógicamente. Os voy a enseñar el ganado de mi padre, que son gallinas y gallos, que él las tiene para huevos y también cría pollos para la carne de los pollos, vamos. Es que yo no entiendo muy bien de eso, pero bueno, voy a intentar explicaros un poco, a ver cómo me sale. Esta es la mini huerta, porque tampoco es muy grande, esto de aquí son habas y esto de aquí son ajos. Ahora mismo no hay nada sembrado, hasta que ya empiece el tiempo de los tomates y eso, que se siembran ahora con más calor. Bueno, pues ahora estoy en Encinasola, ahí está mi abuela, y hemos venido a probarnos los trajes de gitana, aquí está Rodrigo conmigo, por fin lo veis en un vídeo. Y ahora voy a probarme los trajes de gitana y eso, y después ya nos vamos para Sevilla. ¿Verdad, Rodrigo? Bueno, pues acabo de llegar ya a mi casa, a Sevilla, ya ha terminado mi puente, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado, pues bueno, un resumen de más o menos lo que he hecho con mi gente, mi familia, mi casita y todo eso. Así que nada, como siempre, si te ha gustado, dale like, te suscribes al canal que está por aquí debajo, nos vemos en todas mis redes sociales y por supuesto en un próximo vídeo. Chao. Mua.